Son oraciones sagradas que van más allá de las fronteras. Los latinos que se han convertido a nuestra religión han alcanzado un balance en sus vidas, una vida pacífica y satisfactoria. Tú te entregas totalmente a Dios. Linda Rodríguez es puertorriqueña, Diana María, española. Tu hermano puede ser negro, tu hermano puede ser millonario, pero estás a hombro a hombro y se inclinan a un solo Dios, ¿no? En la mezquita, sin embargo, la mujer ora detrás del hombre. Pero ellas no ven desigualdad dentro del Islam. Dicen que no es como el machismo latino. No es machismo, es una protección masculina hacia nosotros porque somos un símbolo, somos femenino, algo delicado. Y así lo ven, nos tienen que cuidar. ¿En algún momento son símbolos de ustedes inferiores? No, al contrario. Son muchos los mitos sobre el Islam, algunos sin fundamento y otros caen dentro del margen de la interpretación. Pero lo cierto es que los números de fieles latinos musulmanes prometen ir en aumento. Ramón Sayas, Noticiero 47, Telemundo. ¿En qué debo tener fe? Estaban contestadas. Alexander Roballo es de origen ecuatoriano. No sé qué decir. No, ya. Como la mayoría de los latinos, fue criado tradicionalmente dentro de la religión católica. En la actualidad se cumplen ocho años desde que hiciera un compromiso absoluto con el Islam.